Fred Turner, un adolescente británico de 17 años, estaba cansado de las bromas sobre la diferencia entre su aspecto y el de su hermano pelirrojo. Pero su respuesta no fue nada usual. Analizó el ADN de su hermano con una máquina que él mismo construyó en su casa. Esta es la máquina por la que me dieron el premio del ingeniero joven del año. La máquina hace un trabajo clave en cualquier laboratorio que realice test con material genético. No podía comprarla y me dije, de pronto puedo construir una. Y la idea se transformó en un proyecto fascinante. No solo armé la máquina usando por ejemplo parte de un viejo reproductor de video, sino que diseñé la parte electrónica y digital. Normalmente estas máquinas cuestan unos 5000 dólares, pero yo la construí por unos 400. En términos simples, la mejor manera de describirla es como una fotocopiadora de ADN. Toma un segmento de ADN y hace millones de copias en unas horas. Un solo segmento es difícil de detectar, pero la máquina permite hacer copias para trabajar con ellas en el laboratorio y también se puede elegir un gen específico. Fred tomó una muestra de saliva de su hermano y luego de hacer copias del ADN con su máquina, envió el material a un laboratorio para ser secuenciado. La prueba comprobó efectivamente que su hermano tenía la mutación genética en una proteína que explica el color pelirrojo. Para este adolescente explorador y curioso, el premio es apenas el comienzo. Quiero seguir trabajando en este laboratorio ahora que sé que la máquina funciona. Quiero investigar varios genes, como el del color naranja del pelo y el ADN mitocondrial que está relacionado con el proceso de envejecimiento. Tomé una muestra de una mujer de 100 años, e intentaré secuenciar su ADN. Y en octubre ingresaré a la Universidad de Oxford para estudiar bioquímica.